¡Hola, Prelis! Bienvenidos al video del día de hoy. Y en esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Lo que hicimos fue preguntarles a ustedes en Facebook que nos dieran preguntas de ¿Qué prefieres? ¿Esto o esto? Y las más interesantes vamos a responderlas en este video. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Prelis! Oscar Dust nos propone ¿Qué prefieren en el mundo de Steven Universe, siendo gemas corruptas? ¿O vivir como una fusión forzada? Está difícil, porque ambas sufren, ¿no? Sí, exacto. Ese es el chiste. ¿Cómo prefieres sufrir? ¿Como una gema corrupta o como una fusión forzada? Pues mira, yo diría que preferiría como fusión forzada. ¿Por qué como fusión forzada? Porque si estoy sufriendo, al menos estoy sufriendo junto contigo. ¿Alguien dice que vamos a estar fusionados? No, pues claro. Somos a Feli. Fusión. Ay, eso quiero. O bueno, estoy sufriendo con alguien más, no estoy sufriendo solo. Yo diría que una fusión corrupta, porque... ¿Fusión corrupta? Una fusión corrupta. Ambos. Ambos. Yo diría que una gema corrupta, porque por lo menos está la posibilidad de regresar. Que también con las fusiones forzadas, pero está más difícil, hay que encontrar todos los fragmentos. Sí, eso sí. Y pues todavía sigues siendo tú, completo, como individuo, pero sin esos atributos de conciencia, como de humano. Es que como pensar en un fragmento de mí nada más, o sea, como romperme, es nada más que me da más miedo. Mi dependencia emocional es más grande en este caso. Sí. Prefiero estar con alguien. Aunque eso implique dejar de ser tú. Esta pregunta se volvió como... Muy filosófica. Entrando a Evangelion, ¿no? O sea, que tú escogerías que todos nos hiciéramos agüita de tang. Todos. Agüita de tang, todos. Juntos. Unidos. Al final de Evangelion. Ok. Y yo preferiría que todos seamos individuos, ¿no? Ah, pues ahí está. Esta es de Miguel Eduardo Pirela. ¿Qué es? Y aquí nos da... Nos da de varias. Dicen, ¿qué prefieren? ¿Tener que siempre ver el cliché de mejores amigos a novios? ¿O el cliché del malo se hace bueno? Ah... El malo se hace bueno. Definitivo. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿por qué? Porque mínimo el malo se hace bueno le da tridimensionalidad al personaje y ves cómo crees en su arco y todo eso. Y puede que sea predecible que se haga bueno. Pero es interesante ver de qué manera se hace bueno, cómo crees. El de amigos que se hacen novios es muy... Como ya lo he visto tantas veces y lo he visto heteronormado, ya estoy arte, la verdad. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pues, o sea, yo lo escogí así de buenas a primeras porque el cliché de malo que se hace bueno no me ha hartado tanto. Bien ejecutado está padre. Y tengo ejemplos como el de Supe, como el de Péridos. Me gustaron verlos redimirse y luego ahí como hasta te da ganas como de, oye, quiero que se haga bueno. Ahora, por otro lado, de amigos que se hacen novios no me gusta, pero supongo que podría ser interesante ver una versión no heteronormada que entran en el espectro LGBT. Ya sería interesante simplemente por el único giro de que ya dejó de ser heterosexual, pero también se gastaría rápido. Entonces no creo que sea un cliché como tan sostenible en ese sentido. Bueno, Luna Starry Sky nos propone, ¿qué prefieren? ¿Que Alfredo se siga trabando a leer o que nunca existiera Steven Universe? Que Alfredo se siga trabando a leer. Sí, está medio más ilesta. Además está bien bonito, yo, que cada vez que se traba es como, me enamoro más. Pues es que la verdad está divertido que me trabe, está chido, salen buenos memes, salen buenos momentos, anécdotas. Y pues sí, hay muchas ventajas porque me trabe. Y no interpese tanto, creo yo, la conversación. Nada más cuando grabamos videos de guión que te rehusas a practicar. Sí, cuando grabo videos de guión es lo único. Nuestro editor que edite este video lo va a poder confirmar aquí en algún mensaje probablemente. Sí, 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 esa es la única desventaja. Pero bueno, acá que no existe Steven Universe. Ahí sí, lo siento editor, pero Steven Universe está chido. Cesar J.V. Ruiz dice, ¿qué prefieren en el mundo de la animación? Y son tres opciones, que Gabriel reviva a Emily y ver quién muere por el deseo. Que The Promised Neverland tenga una temporada donde esté Papi, Yu y Lucas, que Gravity Falls saca una nueva temporada. The Promised Neverland. ¿The Promised Neverland? Sin pensarlo, no manches. Para empezar, es la que más me gusta de las tres opciones. Y ahí sí necesitan, no manches, que se le haga justicia al manga con el anime, no manches. Es necesario, o sea, ni siquiera es porque yo lo prefiero, es necesario. Ok. A ver, yo voy a descartarlo, pum, pum, pum. Gravity Falls de entrada no, porque creo que ya terminó la serie así bien, en su punto. Entonces Gravity Falls ahí ya quedó y ya no lo toquen. Ya de que no moriremos. Exacto. Entonces me quedó con Miraculous, que la verdad sí me da curiosidad por saber como el desenlace en esa parte de Gabela Grest. Pero sí, supongo que sí, The Promised Neverland, Yu y Hugo y Hugo. Que digo, ahí también puede, te doy un contraargumento y es que con The Promised Neverland, pues ya sabemos qué pasa porque ya leímos el manga. Nomás sería el gusto de verlo animado. Ah, ese es un buen argumento. Y con Miraculous Labels no sabes qué va a pasar. Ah, ese es un buen argumento, sí, sí, sí. Aquí la pregunta es, ¿qué prefiero más? Como el placer de ver esos paneles del manga animados o la curiosidad de qué es lo que va a pasar con... ¿Y cómo sería la voz de Lucas? Ah, eso que... Yo sé que eso. Entonces me voy por Gabriel, que reviva a Emily y ver quién muere por el deseo. O sea, me gusta The Promised Neverland, pero no tanto como para decir, oh, es que tengo que verlo animado. El siguiente es de América Elizabeth Montenegro Solorio. Y dice, ¿qué prefieren? ¿Adoptar a Manon o patear a 505? ¿Adoptar a Manon o patear a 505? Yo prefiero patear a 505, es como... Prefiero pedirle perdón a 505 por algo que va a pasar rápido. ¿Adoptar a una niña que es muy fastidiosa? Es que sí, ¿no? ¿Adoptar a Manon? ¿Tener un hijo? Ahorita no. Ahorita no, joven. ¿Y si pateo a Manon y adopto a 505? Está interesante. Yo sí, porque pues adaptar a 505 es como adaptar a una mascota. Sí, creo que prefiero adaptar a 505, no sé. Y patear a Manon. Entonces la conclusión es... ¿Y patear a Manon? O sea, solo... Sí. La conclusión es, preferimos evitar a Manon. En la medida de lo posible, no más chequen con... Con ese personaje. Con esos pixeles. Carla Hie Byung. ¿Qué prefieren? ¿Un padre como Gabriela Grest o una madre como Rose Quartz? ¡Oh, Dios mío! Mmm... Igles. Pues mira, mira, creo que para ser justos, Rose sí hubiera sido una buena madre. O sea, no fue una buena persona. Sí, hizo muchas cagadas. Ajá. Pero ya cuando fue Rose Quartz ya era mucho más madura. Ajá. Pero mira, creo que prefiero a Gabriel. Ajá. Porque eso lo puedo tratar en terapia. Pero ya que vengan alienígenas y que me quieran matar por culpa de mi mamá, eso no lo puedo tratar en terapia. Ah, o sea, como que te generan muchos factores externos. Ajá, que no puedes controlar. Y con lo de Gabriel sí, con terapia ya, pues como, no, pues yo soy chingón y me fue un pendejo y ya. Pues por ese lado sí, pero por ejemplo, en el aspecto de tu relación que vas a tener con ese padre o esa madre, creo que preferiría que fuera Rose. Porque por lo menos es como, bueno, nunca traté con ella y estuve ausente, entonces como que es más fácil alejarme, que no me afecte mucho emocionalmente. La ausencia. Ajá, su ausencia, porque es como nunca la conocí y pues ya, o sea, y sí, fue una persona genial y también fue una mala persona, una persona gris, pues ya, ¿no? O sea, como que para mí es más fácil alejarme emocionalmente de Rose que de Gabriel, que está vivo, que no me pela. Que todos los días elige ignorarte, ¿no? Ajá, exacto. Ese es más doloroso emocionalmente. Yo me iría por Rose. Esto es de Carolina PC. Dice, ¿qué prefieren? ¿Ir a Bosque Berruga con Anne de Amphibia o ir a las Islas Sirvientes con Luz de The Old House? Pues... Híjole, es que en Amphibia siempre hay peligro de muerte en cualquier segundo. Bueno, eso sí. Se supone que también en The Old House, pero como que no lo vemos tanto. Sí, no tanto que no lo vemos. Pero, o sea, la lluvia quema y hay como que muchos monstruos y cosas por el estilo. O sea, técnicamente... Pero en Amphibia es los primeros dos capítulos y ya después ya no hay ningún peligro. Ajá, y después ya no es peligroso ese lugar. Exacto. A menos que te metas en problemas como Luz, ¿no? Yo creo que me iría a las Islas Sirvientes. Particularmente porque ahí está la magia de guilifos y tú puedes hacer magia por medio de los guilifos. Y estaré chido, ¿la verdad? Así como, bueno, pues dibujar y que salgan cosas. Está interesante. Por otro lado, si me voy a Amphibia con Anne, o sea, pues también está interesante pues la fauna y todo, pero pues la gente es que, o sea, como pantanos, selva, bosques. No, Dios mío. Sí, o sea, mucho mosco y luego gigantes, güey. Ajá. Este... Hace calor. Hace calor, exacto, o sea, como que el clima y... Está todo, te sientas en el sillón y está pegajoso. Pues sí, o sea, las Islas Sirvientes son como un mejor lugar. Sí, o sea, nada más me voy a The O'House por la comodidad, ni siquiera por la magia, porque yo no andaría haciendo guilifos, ¿no? No. Ni los de luz, sí. Los de luz, sí. Nada más tantito cuando tú me lo enseñes me haría así y ya. Y ya luego te vas con Luz a hacer más magia y yo me quedo ahí sentada en el sillón. Ok. Ana Paulina Vidales nos pregunta, ¿qué prefieren? ¿Salvar a la mamá de Bambi o salvar a Tadashi, el hermano de Hiro? Uy. Está complicado. Sí, está complicado. Pero yo creo que aquí me voy a ir como un poco de egoísmo humano y creo que salvaría a Tadashi. ¿Por qué? Porque él tenía muchísimo por vivir, mucho potencial, le hace muchas cosas. Y la mamá de Bambi, pues ahora sí que nada más era cuidar a Bambi y ya. Pues es que yo no vi Bambi. Pero... Entonces no sé, no sé muy bien cómo, ¿qué implica salvar a la mamá de Bambi? O sea, tus argumentos me convencieron. Débora Dávila pregunta, ¿qué prefieren? ¿Que nunca haya existido su canal Alfreni o que nunca hubieran creado a Animal? Uy, chalas. Me partes en dos, Débora. Está, 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 está. Yo ya tengo una respuesta. ¿Ya? Yo me iré a por, o sea, escojo salvar a Alfreni y descartar a Animal. No manches, yo me voy al revés. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues es que, o sea, Alfreni sí me gusta mucho y nos ha dado muchas oportunidades. Realmente está muy chido. Mi vida no sería la misma sin Alfreni, definitivamente. Andaría ahorita godineando en una oficina, seguramente. Pero a Animal, ¡ay! Le tengo muchas ganas a Animal. Sí, sí, quiero desarrollar esa historia y esos personajes. Quiero mostrárselos a todos. Y es algo como que, ¡ah, quiero hacerlo! Entonces creo que, digamos que me apasiona más Animal. No, pues yo, o sea, yo me voy más como, o sea, como que ya he experimentado de primera mano todas las ventajas del canal, que ya sabrán todas las oportunidades, la gente que hemos conocido, este, no se ha cambiado la vida. Y Animal no lo he experimentado todavía, entonces no sé como que tanto pueda. No sabes de lo que te vas a perder. Ajá, no sé de lo que me va a perder, no sé que tanto me pueda cambiar la vida, por un lado. Y por otro, también sé que Animat depende mucho de Alfredi, porque obviamente, si tenemos el canal, va a tener más exposición y más posibilidades de que le vaya bien al proyecto. Entonces, no sé, o sea, Animat sin Alfredi, no lo sé. Puede que sí. Pero para Alfredi solo, ya, de por sí, funciona. Entonces, yo me voy por Alfredi. Chale. Lynn Jane Elizabeth nos pregunta, ¿qué prefieren? ¿Oír a Woody por 24 horas? ¿Pasar 24 horas con Ponyhead? ¡A la madre, güey! ¡Está bien difícil! O sea, los más castrosos fue eso. Sí, y me encanta que con Woody es específicamente oír. Ajá. ¿Con Ponyhead? ¡Ay, no! Y con Ponyhead tienes que convivir con ella. ¡Ay, güey! ¡No sé! Yo creo que oír a Woody por 24 horas. Si es nada más oír a Woody, sí. Pero si es convivir con Woody, supongo que prefiero convivir con Ponyhead. No manches. Sí, porque creo que Woody es más castroso si convives con él. Además, como se mueve y se te enrolla ahí. ¡I'm my best friend! Y cosas así. Entonces, no lo podría aguantar. Pero si nada más está hablando así como en el fondo y todo. O sea, como que no tendría problemas escuchándolo. Pero no está como muy apagadito la voz, güey. Por el punto que lo tienes aquí, güey. Bueno, pues. Aquí tienes a Woody. Pero yo puedo estar en mi celular. Pero aquí está... Sí, sí, sí. Está todo el día. 24 horas. Pues sí, prefiero eso que Ponyhead. Ponyhead me caga. ¿Qué dices? Creo que yo prefiero Ponyhead, la verdad. No, no. Pues sí, porque también me cae gorda. Pero mínimo creo que está más interesante convivir con Ponyhead que estar con Woody. Interesante. ¿Qué conversación interesante le puede sacar a Ponyhead? No digo conversación, algún ped ahí, hacemos algo, robamos un Oxxo, no sé. Es cada quien, cada quien. Ay, es que no, la voz de Jutty no, 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 no. No. Pues bueno, chicos, estuvieron bastante interesantes sus propuestas de qué preferimos. No sé cómo llamarlo. Con sus opciones. Ustedes díganos aquí abajo, ustedes qué prefieren de estas preguntas. Aquí en la cara de Eli, si les gustó este video, aquí en la cara de Eli les dejamos nuestro video de recomendaciones del mes de junio. Y aquí en la cara de Alfeo les dejamos nuestro último video de historias cringe de nuestros suscriptores. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.